¡Suscríbete al canal! Un tema caliente. Un tema caliente. Calía nos llama. ¡Rangers listas! ¡Ros y Red! ¡Poder fortaleza! ¡Mandarin Orange! ¡Poder musical! ¡Ana Banana! ¡Poder animal! ¡Paper Meats! ¡Poder invisible! ¡Bunny Blue Bear! ¡Poder de visión! ¡Mandarin Orange! ¡No ha perdido! ¡Indigo Old Fruit! ¡Poder velocidad! ¡Poder de visión! ¡Poder de visión! ¡Poder de visión! ¡Poder de visión! ¡Poder micro! ¡Poder de visión! ¡Poder de visión! ¡Poder lo que nos encontramos! Sol. Vive junto a un respiradero hidrotérmico en el fondo del mar. ¡He leído sobre eso! Hay formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, y cada respiradero tiene animales únicos. Así es, Pepper. ¡Talía! ¡El pulpo está tirando de sus tentáculos! ¿Está atrapado? ¡Eso parece! ¡Bajo esa gran roca! Lo está. Los humanos extraen minerales cerca de los respiraderos. Cuando no tienen cuidado, las rocas vuelan y lastiman a los animales. ¡No podemos dejar que ese pulpo se quede así! ¡Tenemos que ayudarlo! Estoy de acuerdo. Y sé a quién enviar. Ana. Poder animal. Bibi. Poder de visión. Lavender. Poder micro. ¿Listas, Rangers? ¡Rangers listas! ¡Fluf, fluf, fluf, fluf! ¡Vamos, Rangers! ¡Vamos! Chicas, tengo un problema en la vista. Todos se están poniendo cada vez más oscuros. Esos no son tus ojos, tonta. Está oscureciendo. Eso es porque viajamos más profundo. La luz del sol no puede atravesar toda el agua. ¡Pero mira! ¡Nos acercamos! ¡Tiernia pretujable! ¡Esta langosta lleva un abrigo de pieles! ¡Que está muy a la moda! No es un abrigo de pieles. Es un rasgo único de las langostas aquí abajo. Los científicos piensan que la piel mantiene los venenos alejados. ¡Eso es tan útil! Y esos gusanos tubulares son súper lindos. Tenemos suerte. Pocos humanos llegan a ver a estas criaturas porque están en aguas muy profundas. Pero a los humanos les encanta ir bajo el agua. Los hemos visto buceando en misiones. Y el agua aquí es agradable, cálida y acogedora. ¿A los humanos no les gustaría? Cálida y acogedora para nosotras, pero hirviente para los humanos. Y nunca podrían manejar la presión del agua aquí abajo. ¡Flu-flu! ¡Flu-flu-flu! ¡Tienes razón! ¡El pobre pulpo atrapado! ¡Tenemos que encontrarlo ahora mismo! Enseguida. ¡Poder de visión! ¡Lo tengo! ¡Por aquí! ¡Está bien, pequeño pulpo! ¡Vinimos a ayudar! ¡Poder animal! ¡Te lo mostraré! ¡Te verás mucho mejor sin este accesorio! ¿Mejor, verdad? ¡Nada libre! ¡Flu-flu! ¡Son sus tentáculos! Están tan adoloridos por estar debajo de la roca que no pueden nadar. ¡Pobre cosita! ¡No hay problema! ¡Veo otro respiradero hidrotérmico donde puede descansar! ¡Esplendorífero! ¡Yo lo llevaré! ¡Este es un color terrible para mí! ¿Por qué me pintaste? ¡Lavender! ¡No le grites! ¡Ahora está aún más asustado! ¡Oh! ¡No es solo que gritaste! ¡Está asustado porque somos grandes! ¡Y las cosas grandes siempre quieren hacerle daño! ¡Oh! ¡Es por el tamaño! ¡Fácil de arreglar! ¡Poder micro encoge flor! ¡Ana, ¿puedes preguntarle al pulpo si me sigue hasta el otro respiradero? ¡Por supuesto! ¡Vamos, pequeñín! ¡No me tienes miedo ahora, ¿verdad? ¡Soy pequeña! ¡Hace cosquillas! ¡Por aquí! ¡Te llevaremos al otro respiradero! ¡Está lejos de las rocas que caen y es mucho más seguro! ¡Llévenlo a los gusanos tubulares! ¡No lo lastimarán! ¡Lo mantendrán oculto de los depredadores! ¡Ya te oí! ¡Voy! ¡Justo aquí, pequeñín! ¡Bienvenido a tu nuevo y seguro hogar! ¡Esplendorífero! ¡Poder macro, Maxi-flor! ¡Buen trabajo, Lavender! Y ahora que está a salvo... ¡Rumbo a casa! ¿Oyeron eso? Eso suena como una tetera. ¿Alguien hace té? ¡Eso no es una tetera, Mandy! ¡Ese es el respiradero hidrotérmico! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¿Qué es ese sonido? ¡Es el otro respiradero! ¿Cómo detenimos el ruido? Son gases atrapados dentro de la ventilación. Si no quitamos la piedra de arriba, el respiradero explotará. ¡Vamos! ¡Flu, flu! Pero si explota, lastimará a todos los animales alrededor. Y a nosotras también. Empujen la roca, Rangers. Uno, dos, tres. No se mueve. ¿Significa que va a explotar? De ninguna manera. ¡Vamos otra vez! ¿Por qué está tan apretado? No se mueve para nada. El problema es la presión del gas. La roca está ajustada. ¿Pero qué va a pasar con todos esos inocentes animalitos? ¡Los llevaremos a otro respiradero! ¡Sí! Se lo diré a los gusanos tubulares. Pero hablen con sus cuerpos. Así que... ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¿Qué dijeron? Que no pueden salir de este respiradero. ¡Están adheridos a él! Es cierto. No pueden irse nadando. Tienen que quedarse aquí. ¡Pero está a punto de explotar! ¡Ojalá Rosy estuviera aquí! ¡Realmente necesitamos su poder fortaleza! ¡Por supuesto! Eso es exactamente lo que necesitamos. Poder fortaleza. Y una palanca. Y un punto de apoyo. ¿Qué? Solo miren. Constructo Max. Construye un tablón. ¡Eso no es un halcón! ¡Es una tabla! Tablón, no halcón. Y funcionará. Ayúdame con esto, Fluff. ¡Fluff, Fluff! Solo tienes que hacer que el tablón encaje bajo la roca. ¡Perfecto! Ahora tenemos que empujar el tablón hacia abajo. ¡Vamos! ¡A las tres! Empujen tan fuerte como puedan. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Tudo! ¡Sí! ¡Sí! Y miren, los gusanos también nos animan. ¡Están haciendo la ola! ¡Miren esto, gusanos! ¡Buen trabajo, Rangers! El respiradero funciona y los animales están a salvo. ¡Nuestro trabajo está hecho! Y ahora sí, rumbo a casa. ¡Ante el peligro respondemos! ¡Rainbow Rangers venceremos! ¡El Bagre Gigante! El Bagre Gigante ¡Rosy! ¡Rosy! ¿Qué sucede? ¡Fluff está atascado debajo de la estantería! ¡De ninguna manera! ¡Nunca cabría ahí abajo! ¡Fluff! Encontró migas de pastelillos de Prisma Berry y se arrastró para conseguirlas hasta que... ¡se atoró! ¿Puede sacarlo, Rosy? ¡Claro que puedo! ¡Poder Fortaleza! ¡Ah! ¡Bien, Fluff! ¡Sal! ¡Sal! ¡Fluff! ¡Fluff! ¡Fluff, Fluff! ¡Fluff! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Rangers, listos! ¡Rosy Red! ¡Poder Fortaleza! Hay que salvar, junto a Flux, con fuerza y corazón, y todo su valor a todo ser... ¡Mandarin Orange! ¡Poder musical! Cuando encuentro mal, lejos lo arreglaré ¡Ana Banana! ¡Poder animal! Cuando encuentro mal, lejos lo arreglaré, Calia llama a los rangers, Hacía salvear el mundo, hay que salvar... ¡Te permiso! ¡Poder invisible! La razón, y todo su valor a todo ser... ¡Bony Blue Bear! ¡Poder de visión! Cuando algo anda mal, lejos lo arreglarán Cuando algo anda mal, lejos lo arreglarán Cuando algo anda mal, lejos lo arreglarán ¡Poder velocidad! ¡Se la hace pesa! ¡Se la hace pesa! ¡Se la hace pesa! Calia llama a los rangers, ¡Lavender la Violet! ¡Poder micro! ¡Ellas estarán! ¡Poder! ¡Juntas el día! ¡Ellas estarán! ¡Ellas estarán! ¡Rainbow Rangers! ¡Todas para una! ¡Acúdimos en ayuda! Rangers, tenemos una misión ¡Ese es un pez muy enorme! En realidad es el pez de agua dulce más grande de la Tierra Un bagre del Mekong Pueden llegar a pesar más de 200 kilos He leído sobre eso También están en peligro crítico por la sobrepesca Parece muy cómodo en su estanque Aunque es un poco pequeño para él ¡Demasiado pequeño! ¿No necesita agua más profunda para respirar? Así es Una inundación lo trajo Ahora necesita su ayuda para volver a esa agua más profunda Y sé a quien enviar Ana Poder animal Poder de visión Pepper Poder invisible ¿Listas, Rangers? ¡Rangers listas! ¡Flu, flu, flu, flu! ¡Vamos, Rangers! ¡Vamos! ¡Vamos! No te preocupes ni por un minuto, señor Bigotes Vamos a ayudarte, pececito bonito ¿No es un poco grande para ser un pececito bonito? Pececito bonito o no está en peligro Tenemos que llevarlo a aguas profundas para que pueda respirar Tengo una idea muy sencilla Haremos el estanque más profundo para que tenga espacio Eso no es fácil, sencillo ni simple Es cierto El plan más lógico es llevarlo de vuelta a su río Cierto ¿Cómo? ¡Fluff, flu, flu! ¿Lo sabes? ¿Cuál es tu idea? ¡Fluff! Comida para peces Es muy inteligente, Fluffers ¡Oh, le gusta! ¡Fluff, flu, flu! Llévalo por aquí, Fluff Ahora lo llevaremos a las aguas más profundas y se pondrá bien ¿Cómo? Rusia es la del poder fortaleza y no está aquí Levantar objetos pesados es física elemental en realidad Si todas trabajamos juntas, podríamos levantar un auto Pero los autos no son viscosos, ni saltan Normalmente Podemos hacerlo, Rangers Uno, dos, tres ¡Ya! ¿Ya lo levantamos? ¡Ni siquiera se ha movido! Bueno, se movió un poco Solo hay una opción ¡Lógica! ¡Suelten al pez! ¿Sabes qué habría pasado si yo hubiera estado allí? ¿Misión cumplida? ¡Misión cumplida! Nunca salvaremos a este pez ¡Claro que lo haremos! Bibi, ¿hasta dónde tenemos que llegar para llevarlo a un lugar seguro? Veamos El mayor cuerpo de agua cercano es... ¡Poder de visión! ¡Ajá! Veo un río muy profundo Pero... Está a kilómetros de distancia ¡Buf! No le levantamos ni un centímetro Pero vamos a arrastrarlo por kilómetros Es una pena que no sea un pez loro en vez de un bagre Así tendría alas y podría volar hasta el río ¡Ana! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Eso no es! He leído sobre los peces loro No tienen alas Lo sé Pero este bagre puede volar Si lo llevamos en nuestros Spectra Scooters Bibi No creo que quepa en una canasta Y ni siquiera tengo una canasta ¡Ah! ¡No necesitamos una! Lo meteremos en una gran red gigante ¡Exacto! ¡Hora de volar, Rangers! ¿Los Spectra Scooters pueden transportar a un pez tan grande? Supongo que la prueba empieza ahora Mencioné lo que pasaría si yo estuviera en esta misión Misión cumplida Solo decía Constructo Max Construye una red gigante de arrastre de bagres ¡Ah! Ojalá supiera en qué está pensando Ojalá no lo supiera ¡Está aterrorizado! No podemos cargarlo así Va a saltar de la red Yo... Yo lo calmaré ¡Poder animal! Señor pececito bonito Este es el señor peluchito Te mantendrá calmado y cómodo en nuestro pequeño vuelo ¡Está listo! Gracias, Ana ¡Vamos, Rangers! No se ve bien, Rangers Los bagres no pueden sobrevivir fuera del agua por mucho tiempo Tenemos que mantenerlo mojado de algún modo ¡Fluf, Fluf, Fluf! ¡Fluf! ¡Eres increíble! ¡Fluf, Fluf, Fluf, Fluf! ¿Qué dijo? Dice que le hagamos pastelillos del Prisma Berry cuando regresemos ¡Yo te haré una docena! ¡Fluf, Fluf! ¡Fluf, Fluf, Fluf! ¿Lo logrará? Lo averiguaremos en un segundo ¡Está bien! ¡Lo logramos, Rangers! ¡Fluf! ¡Oh! ¡Esa es la señal de Bagre para gracias! ¡Y gracias a usted, señor Peluchito! Y ahora, un poco de limpieza. Constructo Max, ¡deconstruye la red! ¡Felicitaciones, Rangers! ¡Salvamos a uno de los gigantes ocultos de la Tierra! ¡Misión cumplida y rumbo a casa! ¡Ante el peligro respondemos! ¡Rainbow Rangers venceremos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!